María José Gil presentó ayer en Málaga sus nuevas ilustraciones en grafito dentro de la exposición efímera Art Unlocker, que ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Capital. La artista se mostraba encantada de haber sido elegida para participar en esta insólita exposición y sobre todo por la aceptación que han tenido sus obras. Después de ser seleccionada por el equipo de Gabinete de Haidt, organizador del evento, la artista manilveña María José Gil presentó ayer sus obras en la exposición efímera de Art Unlocker en Málaga. La pintora mostró una serie de nuevas ilustraciones a grafito en esta original exposición, apoyada por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Capital, que reunió a artistas de muchos puntos de la geografía nacional. Licenciada en Historia del Arte y pintora autodidacta, María José Gil se sumerge en el simbolismo desde un enfoque realista, desmitificador, trivial y actual, fascinada por la generación de formas desde una superficie vacía, por el proceso de creación a través del dibujo, de manchas y trazos que acaban plasmando una idea, materializando un pensamiento y una forma de sentir, que dan un resultado tan particular como único y distinto, y que pueden ser las formas de ver de una misma realidad. Su trayectoria cuenta con la participación en exposiciones tan importantes como la colectiva del primer Salón de Arte Internacional Ciudad de Ronda 2016, Malacarte Gallery, Montana, Málaga, La Noche de las Estrellas, Galería Javier Román, Málaga, Saló d'Iver, Tandem Art Gallery o la muestra individual Sechat Gallery en Estepona. También ha participado en distintas exposiciones colectivas con Arte 12, Desnudos y Flamenco en Manilva y Sabinillas, y Convento de Capuchinos en Ubrique. Ha paseado su arte por la individual de The Suite San Roque Club de Mosaico Arte y la muestra colectiva en el Centro de Interpretación Turístico de Grazalema, así como las individuales en La Casa Amarilla en Tarifa y Aura en Algeciras, y la colectiva en Silos Gallery Tarifa Cádiz. La artista se mostraba satisfecha de participar en esta insólita exposición y sobre todo por la aceptación de sus obras, que le ha servido para cerrar otras citas con el mundo del arte.